Este soy yo disfrazado de chica y lo que haré será intentar conquistar a Arcel para tener todo su amor Pero si me rechaza, lo trolearé transformándome en una chica terrorífica ¿Lograré conquistar a Arcel? Lo primero que vamos a hacer es seleccionar una skin de chica para engañar a Arcel Por aquí tenemos un montón de skins que podemos utilizar de chicas Pero claro, tengo que encontrar una que me convenza y sobre todo sirva para engañar a Arcel y enamorarlo ¡Ojo! Esta que está justamente aquí es bastante chula, ¿no? Así que vamos a ponérnosla en el Minecraft Esta es mi casa provisional en Deathbound Ahí estamos, ahora tenemos por aquí skin de chica pelirroja gamer Y Arcel no se va a dar cuenta de que soy yo ya que mi nick de Minecraft está imposible Aquí está mi mascotito Ariel, como veis la textura no está actualizada Pero bueno, es él, ¿vale? Por aquí tenemos ya la casa de Arcel y mi objetivo va a ser conquistar su corazón Pero ojo, si Arcel me rechaza algo muy malo, le pasará ¿Estará Arcel en su casa? Por aquí está su loro Ojo, que está ahí ¿Qué? ¿Qué es esto? Ostras, está aquí ¿Hola? ¿Es una chica? Le voy a poner un cartel y le voy a poner ¡Hola, guapo! ¡Eh! ¿Que me has quitado? ¿Usted es boba? Hola, guapo ¿Qué hace? ¿Pero cómo que hola, guapo? Creo que lo estoy conquistando ¿Cómo que hola, guapo? Quítame esto, que no tengo tiempo para estas cosas Yo me lo he quitado Ahora sí No vamos a hacer eso, ¿eh? ¡Que no me pegues! Le voy a poner otro cartel que va a poner ¡Te quiero! Pero vamos a ver ¿Voy a conquistar a Arcel, sí o no? Yo no tengo tiempo para estas cosas, ¿eh? ¿Qué hace? Ha roto el cartel No tengo tiempo para estas tonterías Me ha dicho que no tiene tiempo para mí Pero tío, Arcel Como Arcel no sabe que soy Dano Lo que voy a hacer es ponerme en espectador Y voy a aparecer en su habitación A ver qué es lo que dice Vamos a hacer un portal del Nether Porque todavía no he ido al Nether Y voy full diamante Así que bueno Pero ¡Hola! ¿Pero cómo ha entrado? ¿Si están todas las puertas cerradas? Creo que Arcel está flipando Acabo de verme aquí Y le voy a poner ¿Quieres ser mi novio? ¿Qué estás poniendo? ¿Pero qué es, Boba? Venga, acepta ¿Qué hace? ¡Que me está quemando! ¡Pero tú, pedazo de cara de cara! Que no, pero fuera de ahí Ahí te quedas Intento conquistarte Y tú me haces esto Pero se puede ser ¿Qué está haciendo una chica Dentro de mi casa en Deathbar? Lo raro es que no le puedo ver Ni el nick para ver Cómo lo puedo banear Le he pedido a Arcel Que sea mi novio Y me ha rechazado Oye, pero ¿se puede ir Esta chica de mi casa, por favor? ¡Ah! Me está abriendo, me está abriendo la puerta Vale, pues voy a hacer así Voy a hacer así ¿Puedes irte, por favor? Y ahora voy a quemar todo Voy a quemar absolutamente todo ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero hola? ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Le estoy quemando toda la casa Le estoy quemando toda la casa Oye, oye ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esto pasa cuando me rechazas Por no creer en el amor ¿Usted, señora? ¿Es imbécil? Que me está pegando Que me está pegando Que me está pegando Ahora voy a agarrar Un montón de cubos de agua Y los voy a poner por la casa La voy a matar Me da igual, me da igual, me da igual Esto es lo que pasa Cuando no crees en el amor No me lo puedo creer Mira cómo me ha dejado la casa Esta sinvergüenza Oye, ¿Usted, señora, qué? Fuera de aquí ¿Qué dice? Me está echando Venga, fuera Me está echando Pero este tío Eres un sinvergüenza ¿Fuera? Calvo He dicho que fuera Es que me pega, que me pega Me tengo que ir, me tengo que ir Voy a cambiar las puertas de la casa Por puertas de hierro Para que no pueda entrar esta mujer Ahora sé el que está haciendo Espera un momento ¿Eso son puertas de hierro? Ha colocado puertas de hierro Para que yo no pueda entrar a su casa Solamente voy a poner placas de presión Por dentro Y por fuera No las voy a poner Porque por fuera Me voy a llevar yo Botones Y siempre madera en mano Vamos a agarrar bloques de obsidiana Voy a ponerme en espectador Oh, y Arcel está justo aquí Así que voy a hacer tal que así Hola, Arcel, ¿qué tal? ¿Pero qué hace esta mujer? ¡Yi, bobo, bobo, bobo! ¿Qué hace? ¡Eh! ¡Para, para, 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 para! Voy a quitar a Ariel de su rienda He quitado a Ariel de su rienda ¿Quién me ha quitado la rienda a Ariel? Ve ahí dentro Ven aquí O te voy a banear Me está diciendo que vaya ahí O me banea Pero si yo te quiero Pero si yo te amo Ve ahí dentro Chicos, ¿dónde me está metiendo este tío? Vete para allá Que me están cerrando Que me encierra, que me encierra Te voy a banear, ¿eh? Te voy a banear, ¿eh? Me están bañazando Pero si yo te quería Pero si yo te... Venga ¡No! Ah, toma por saco Fuera de aquí Arcel me ha encerrado ¡Qué asco! Y ahora sí que sí Te cierro esto Ahora tengo que romper toda la obsidiana Esto es increíble Chicas, estamos aquí encerradas Pero Arcel es medio tonto No sabe que debajo de nosotros También tiene que poner obsidiana Así que simplemente voy a hacer así Voy a romper estos bloques de piedra Y voy a salir y volver hasta su casa Voy a pillar a Ariel Que está por aquí Y me lo voy a llevar Ven, Ariel Ven conmigo Solo me queda este bloque por romper Y... ¡Escapamos! Lo que no sé es si está Arcel encima Ostras, que hay un bloque aquí de obsidiana Bueno, pues chicos Vamos a tener que hacer otra cosa Voy a poner barra, barra Set 0 Y ha desaparecido la obsidiana Creo que Arcel se ha ido, ¿no? Nos vamos a una mina Vente Parece que Arcel se ha ido con su loro Y creo que se ha ido a la mina Vamos a ir hacia esa cueva, ¿vale? Tú no te ahogues Ni hagas nada, ¿ok? Así que lo que vamos a hacer Es una pequeña cosita Voy a poner Replacenear Oax Blanks Pink Ghoul Ahora toda la casa Es de color rosa Por aquí podemos pegar un poquito de hierro Ahora vamos a poner esto Con terracota Vamos a poner el tejado de concreto Vente a ir conmigo, ¿eh? Ostras, que no he cerrado la cuerda Ahora vamos a poner Los cristales de la casa De color rosa Y a ver cómo queda la casita ¡Nah! ¡Qué bonita la nueva casita de Arcel! Así que lo que vamos a hacer aquí Es una cosa Voy a romper todas estas escaleras Y voy a hacer un pedazo agujero Para que cuando Arcel se tire a este agujero Va a aparecer en la casa de Barbie Baja, baja Ahí está ¿Vienes bien? Vale Voy a poner por aquí Suelo falso Para que así Arcel cuando lo pise Se caiga directamente al vacío Voy a poner la casa de Barbie Por aquí, por ejemplo La pegamos ¡Ostras! Es literalmente la casa de Barbie Pero el problema de esta casa de Barbie Es que esta skin no da miedo Así que voy a tener que cambiármela Por algo que dé un poquito más de miedo Así que 3, 2, 1 Ahora somos una chica de terror Ven aquí Ariel, crack Vamos para casa de nuevo ¿Me sigues, verdad? Grande, pequeño Arcel ya está llegando con su loro a casa Y va a ver qué es lo que le ha sucedido a su casa ¿Pero? ¿Por qué veo mi casa rosa? No me lo puedo creer ¿Pero qué es esto? Arcel está flipando Está viendo que toda su casa se ha convertido en una casa rosa Eh... Vale ¿Por qué está rosa? Arcel dejaría él Y a ver si se da cuenta de esto Y cae en mi trampa ¿Y qué es esto? ¡Ostras! ¡Se ha caído! ¡Sí! Ahora es el momento de tepear justamente a Arcel en la casa de Barbie ¿Lo tepeamos? ¿Qué? ¿Pero dónde estoy? Y ahora Arcel vas a sufrir tus peores pesadillas Por haber rechazado al amor de tu vida ¿Qué es esto? Veo como todo oscurecerse ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Creo que me ha visto Arcel ¿Qué era ese bicho raro? ¿Pero por qué se me oscurece la pantalla todo el rato? ¿Qué es eso? Ahora que Arcel está aquí voy a hacer que toda la casa se vaya incendiando Así que voy a poner sumo Lightning Ball ¿Por qué me cae un rayo? ¿Por qué me cae un rayo? Voy a hacer así para que todo se queme Hay un par de rayos aquí Aparezco detrás de él y tengo que conseguir que Arcel quiera salir de la casa ¡Hola! ¿Qué es esto? Para, 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 para ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Está subiendo? No, no subas No me subas ¡Quítame en medio! ¡Uh! Tapo, 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 tapo Está bajando por la casa Está bajando por la casa Está aterrorizado ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo salgo de aquí? ¡Arcel! ¡Hola! ¡Qué! No me lo puedo creer Me acabo de caer ¿What the truck? Estoy en el océano Parece que alguien ha tenido un pequeño problemilla Evidentemente Había un montón de agua Por lo cual no se ha muerto Y ahora lo que voy a hacer es volver a su casa Y vamos a hacer algo con su lorito Ariel Si pongo el comando Ariel rosa Le damos Ahora Ariel Es de color rosa También vamos a volver a nuestra forma normal Pues voy a volver para mi casa Que está por aquí cerca Está lloviendo Y es de noche Me da un poco de pánico Parece que Arcel ya está volviendo a su casita Así que le voy a aparecer de nuevo detrás de él Vale, voy a colocar aquí un botón Ok ¿Cómo? ¿Ariel? Voy a ponerme aquí detrás de él Y a ver si me ve Pero ¿Te puedes ir de aquí, por favor? ¡Eh, que me pega, que me pega! ¿Te puedes ir? ¡Mira mi casa! ¿Tú no te vas aquí encerrada? Me está diciendo que me vaya Ven a Discord ahora mismo O te mato Arcel acaba de decirme que vaya a Discord Pero claro, si voy a Discord Y estoy con mi voz Pues ¿Qué va a pasar? Así que chavales Voy a tener que usar un modulador de voz Para cambiar mi voz Así que a ver ¿Este modulador cómo suena? Este demasiado agudo ¿Este modulador cómo suena? Este demasiado grave Yo creo que esta voz me queda perfecta O sea Hola ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? A ver, o sea Es que yo quería ser tu novia Pero tú me rechazaste Punto número uno No tengo tiempo para esas tonterías Punto número dos Si eres una seguidora mía ¿Cómo me haces todo esto? Yo no soy una seguidora Yo soy el amor de tu vida Para, cállate, anda Que te calles Devuélveme a mi loro normal Por favor Hacemos una cosa Yo devuelvo todo a como estaba Pero necesito algo de ti ¿Qué cosa? Una cita contigo Para que nos conozcamos Venga Hasta luego Te quedas encerrada ahí para siempre Venga, chao, crack ¿Para que me dé aquí? ¿O no volverás a ver a tu loro normal? O sea, que has sido tú La que ha hecho eso al loro No Arcel, me gustas Quiero una cita contigo No quiero Pero dame la cita, por favor No No A no ser que me devuelvas la casa Y sobre todo, Ariel A su estado normal Acepto ¿Tú qué poderes tienes para poder hacer eso? El poder del amor Es que me gustas Eh, venga va Una cita de amistad, eh Y lo que surja Vale, chavales Arcel ha aceptado mi cita Y si me rechaza Lo sumergiré en sus peores pesadillas Que damos en tres horas Pero no sin antes que me devuelvas mi loro a la normalidad Vale A ver el horóscopo Ariel creo que es Capricorni Entonces vamos a hacer así Vamos a poner esto ¡Ostras! Ya lo veo bien Es que le he hecho un ritual Gracias, gracias, gracias Adiós guapo He preparado esta zona de cita Para conquistar a Arcel Con las mejores frases Así que hoy conquistaremos a Arcel Y a España Supuestamente he quedado aquí Con la chica extraña Pero no sé dónde está A ver ¡Ostras! Hola ¿Has hecho todo esto? He hecho todo esto para nuestra cita Me gustas mucho Que no digas eso Que me da igual Y yo solamente quiero que me devuelvas mi casa y mis cosas Quiero una cita contigo, normal Pues es esta, es esta Amistosa Pero yo no quiero amistad Yo hace un rato fui a la mina buscando hierro Salí y encontré diamante ¿Y qué pasa? Eh... Me estoy poniendo nervioso porque... No, no soy experto en citas Tus ojos brillan más que dos enderpells ¿Pero qué mier... ¿Me puedes devolver ya mi casa? Que no quiero perder el tiempo contigo, por favor Que te voy a banear del servidor ¿Quieres ser mi novio? Pero vamos, bebe, bebe Por saco, hombre Que te den por... Es que encima llueve Es que es todo un drama Mi plan de conquistar a Arcel no ha funcionado Mis dotes de enamoramiento no son muy buenas Así que solo me queda una opción Arcel, me has rechazado Así que ahora haré tus peores sueños Realidad ¿Qué? Yo lo de esta seguidora no lo entiendo Entro a mi casa y veo todo oscuro Tío, veo todo oscuro ¿Qué es esto? ¿Pero por qué ha aparecido aquí de nuevo? Acabo de tipear a Arcel a la casa de la Barbie Y voy a hacer una pequeña cosa Tío, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? No entiendo nada de verdad, ¿eh? Me voy a transformar en Ariel de rosa Y ahora me voy a poner así ¡Ariel! ¡Ariel eres tú! Ahora voy a desaparecer Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido Ariel? Estaba en rosa de nuevo Voy a poner en el chat Escaleset 12 Y ahora soy Ariel gigante ¿Es esto? ¿Es Ariel? ¿Pero es enorme? Y ahora voy a hacer tal que así ¿Es esto? ¿Qué? ¡Bobo! ¡Para tu casa, Bobo! Eso te pasa por rechazar A una chica tan sexy como yo Voy a ganar de eso ¡Bobo!